A más de una semana del accidente ocurrido en el sector denominado Balcón del Diablo, en la localidad de Retamas, en el distrito de Parcoy, provincia de Patás, en La Libertad, en donde fallecieron más de 18 personas, se maneja aún varios causantes de esta tragedia, como el mal estado de estas carreteras. Sin embargo, también tomó fuerza las versiones de los familiares de los heridos quienes señalaron que fue un venezolano quien estuvo en el volante, y agregaron que uno de los motivos de este despiste habría sido la poca experiencia del conductor en esta ruta. Sin embargo, amigos del chofer venezolano se pronunciaron y confirmaron que Naudi Enrique Matute Delgado, de 29 años, estuvo manejando, pero que conocía muy bien el camino. No es como dicen en la ruta que no conocía, no, sí la conocía porque tenía dos años trabajando ahí. Y solamente es que no lo tienen en nómina porque por no poseer su carne de extranjería, él no lo tenía en nómina, pero sí trabajaba. Trabajando honradamente, primero que todo, y él consiguió trabajo en esa empresa de Rosita y desde ese entonces ha estado viajando para allá, para Guamachuco, para Tacna, para todos esos lados, hacia el cerro, hacia la montaña. Lo que se sabe es que el bus perteneciente a la empresa de transporte Stur Rosita, que cubre la ruta Trujillo Pataz, se despistó y cayó a un abismo de 200 metros de profundidad y que a bordo iban 33 pasajeros, entre ellos menores de edad. Los amigos de Naudi Matute, chofer de 29 años, aseguran que en el instante del accidente, Naudi no estaba conduciendo, sino era copiloto y que inclusive conversaron con él. Nosotros nos escribíamos todos los días, yo le escribí, hermano, cuando puedas viene y me dice, hermana, estoy manejando, eso fue como a las dos y media de la noche, estoy manejando hacia Guamachuco, voy con un carro malogrado, pero voy a subir para la montaña. Él iba manejando y se escuchaba el motor del carro. Entonces, ya, si él iba manejando en la noche, no iba a hacer el viaje él solo de 12 horas, porque son dos choferes. Entonces, no es justo que a él le estén echando la culpa de algo que él no hizo, ¿me entiendes? Él iba dormido, él iba de copiloto en ese momento. Ya había manejado ya primero. Ya había manejado primero. Después, él tuvo un conviviente con el chofer y entonces el otro chofer le quita el volante, o sea, le quita el autobús y él se acuesta a dormir, ¿me entiendes? Aseguran que Matute era un gran amigo y compañero. No deja hijos, pero sí tiene una familia, por lo que piden justicia. Y los responsables reciban todo el peso de la ley. Y los responsables reciban todo el peso de la ley.